El MAS ha perdido las cuatro gobernaciones, el MAS se queda con tres de las nueve gobernaciones del país. El balotaje que se llevó a cabo este pasado domingo 11 de abril parece haberle mandado un mensaje a los altos dirigentes del partido de gobierno. No lograron ganar una de las cuatro gobernaciones o por lo menos hasta ahora han perdido dos de las cuatro. Si Pando es un resultado irreversible, La Paz aún está por verse aunque el candidato de Jallaya a La Paz tiene todas las de ganar. En medio de esta derrota que ha sufrido el movimiento del socialismo, el presidente de la Cámara de Senadores, que es un prominente y alto dirigente del movimiento del socialismo, dijo que los resultados no son, dijo, una derrota del MAS, pues con excepción de Tarija fue una contienda electoral entre masistas. Considera que se debe aprender de los errores promoviendo elecciones internas en el partido de gobierno. Esto no necesariamente es una derrota del MAS por la oposición. Ustedes verán, prácticamente en Chukisaca, tanto en Pando, también en La Paz, ha sido una especie de una batalla electoral entre masistas. Pero bueno, esto es un tema que amerita, sin duda, evaluación, análisis profunda a nivel de estructura del movimiento del socialismo, pero también en las organizaciones sociales. Nos lleva, sin duda, al movimiento del socialismo a aprender y comprender, y también, por supuesto, hacer una lectura real de nuestros militantes y simpatizantes después de las elecciones nacionales, estamos conscientes que necesitamos generar liderazgos regionales y departamentales y, por supuesto, también va a ser importante desde ahora trabajar de repente, siendo el MAS, el movimiento del socialismo, una estructura política que responde a sus decisiones, al tema orgánico, va a ser importante, sin duda, para las próximas elecciones, promover las elecciones internas dentro del instrumento político, tanto en alcaldías, gobernaciones...